amigos qué tal cómo están hoy tenemos día de trabajo así que estamos yendo preparados a la guerra a mi papá está haciendo trabajar amigos y me ha dicho que no hay peón no hay quien le ayude la gente ya no quiere trabajar así que hemos decidido ayudarle este día está haciendo arar tierra preparando para sembrar maíz es un trabajo durísimo en la chacra así que vamos a ayudar amigos día soleado con lente con guantes ya que mi vista pues si está mi vista no aguanta los rayos del sol se derrita demasiado así que amigos les voy a compartir este nuevo vídeo espero que les guste de nuestro labor aquí en la chacra no más que todo mi papá siembra papa maíz choclo cebada de trigo es muy trabajador así que siempre hay que ayudarlo de hecho ya se ha adelantado yo me quedé un rato ayudando a mi mamá pero bueno ya estamos arriba se ve como ya vienen trabajando arando con dos toros dos buis buis los llamamos nosotros y enseguida pues cultivando la tierra para sembrar maíz quitando toda la hierba de paso vamos a ver su papá que ha sembrado mi papá acá más arriba que está floreciendo me ha dicho que está muy bonito así que tenemos día durísimo mío soleando a trabajar porque ya en las próximas semanas viajo a lima me voy a arequipa siguiendo rally caminos del inca como el año pasado va a estar buenazo pero mientras estemos aquí hay que ayudar allí arriba están trabajando y su papá está aquí amigos muy bueno está floreciendo ya observen cómo está está regando porque está soleando no hay mucha lluvia necesita riego como hay agua aquí pasando por la sequía ha jalado de ahí entonces estas chacras pues son buenos no porque tienen riego pero se ve muy bueno miren ya en unos dos meses ya sale papa tiernito muy natural así que me vas bueno vamos a ir a trabajar va a estar fuertísimo hoy día amigos solcito pero vamos preparado no llevo mis guantes lentes sombrero y todo va a estar bien vamos a darle con el trabajo así es la vida en el campo no es tan fácil como uno cree hay que trabajar para comer sembrar si no no se vive y en lío pues hay que trabajar también ganarse la plata si no no se compra nada no así es en la sierra igual si tú no siembras nada no comes nada así es amigos no va a chatar diás hoy como que tal buenos días aquí ya que me falló pachapé chaco y qué tal ¡Ay! ¡Tito! El barrio está en el mar. Los alcohol está en el mar. ¡Hala, ya está! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos de ahogar! ¡Vamos de ahogá! eh no ah yun tae que maniaraman yun tae que maniaraman ahahahahah ahah ah ah yabat de sataria Están cansados ya. Hemos terminado el primer tramo. ¿Dónde vas a ir? ¿Para otra chacra? Otra chacra vamos a ir. Allá. Hemos llegado una pérdida más. ¿Otro día terminarás? Otro día, cuando no hay gente, no hay peón. Antes metíamos directo sin cultivar y ahora? Sí, es que mucha maleza, mucha hierba. Ojalá que haga sol para que muera todo esto. Tiene que desatar. ¿Cuál es Takyatito, el grande? Takyatito, plancha, yugo, el de arriba. La brasa. ¿Yugo o la brasa? Lo que amara, la brasa. Allá. ¿Arado? ¿Arado este? La brasa es lo que... Yugo. Ya. Yugo. Fuyunda. Fuyunda. Lo que agarra el montaje. Tiene que desatar todavía para meter abajo, pero no va a salir por acá. Tiene que ganar la plancha. Plancha grande. Plancha grande. El arado se llama Cañán. 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 Ja, ja, ja. Cañán tiene que darle buena chicha. Con alcohol. Con alcohol. Con alcohol. Con alcohol. Con alcohol. Con alcohol. Están buenos los toros, ¿no? Sí. 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 Ya hemos venido a otra chacra. Chico, no más. Y aquí va... ¿Cómo se llama? ¿Qué van a hacer? ¿Juntar? Ajá. ¿O yugar? Yugar. Juntar. Juntar, ¿no? Uy. Se ha puesto bravo. Está molesto porque ha trabajado. Ayuda el pa. Ayuda el tarijito. Yiskayyanda. Ah. No, no, no. Es desconocido. Cornea, ¿no? Cornea, ¿no? Uy, uy. Colencha. Sale ahí. A su amo nomás le conoce. A su amo nomás le conoce. Tiene que juntar. Arma, arma. Arma, arma. Arma, arma. Arma, arma. No. Chicha entre ellos, ¿no? Chicha de moro. Más suave. Y su alcohol para... Para valor, más fuerza. Para valor. Para valor. Macharín que mandase. Vamos a probar qué tal está. Échale un poquito, pero si no... En trabajo tiene que meter su chicha y un poco de alcohol. De... Si no te hace mal, ¿no? Si no te hace mal, ¿no? Si. Además no tienes fuerza, pe. Si. Alcohol te da todavía... Los valores. Fuerza. Más energía. Ajá. 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 Vamos a probar. A ver, vamos a probar. Esto... Siempre los abuelitos en viajes, en trabajo es... Muy importante, ¿no? Ajá. Acá avanzamos y por todos. Ajá. Vamos a probar un poquito, pero hay que avisar antes lo que quieres para luego me dar a Chacchar. Ajá. Vamos a probar. Empezó la lluvia. ¿Qué va a pasar con la mala hierba, papá? ¿No va a morir? Si no hace calor mañana así va a prenderse. Con rastrillo hay que recogerlo. Sí, recogerlo con rastrillo y botar a otro lado. Y aparte no nos deja trabajar la lluvia, ¿no? Así. Mal día, mal día hemos escogido. Mal día nos tocó hoy día. En la mañana estaba haciendo fuerte sol. Sí. Pero así es el clima cambiante aquí. Cambiando el clima. Ya paró la lluvia, amigos. Van a seguir trabajando. Yo voy a ir a traer almuerzo. Voy a ver a mi mamá cómo está. Nadie la está ayudando. Así que ya es las 12, hora de almuerzo. Vamos a traerlo. Y ellos van a seguir trabajando. Está despejando la lluvia. Espero que no llueva. Si no, no deja trabajar, ¿no? Se moja la gente. Vamos a ver cómo se pone el día. ¿Qué tal, ma? ¿Ya está el almuerzo? ¿Ya estás echando ya en tupper? Ya está, niño. Ya está. Listo. Rápido ha cocinado. Has hecho carne de chancho, ¿no? Con... Con segundo de trigo. Setia. Este de acá. Vamos a mostrarles. Seguramente vas a compartir este plato porque es riquísimo. Este es setia de trigo o segundo de... De trigo tipo quinoa que hiciste, ¿no? Has hecho de quinoa también esto. Ajá. Es muy, muy rico, nutritivo, delicioso y natural. Y este segundo de papa. Picante de papa, ¿no? Poca picante. Picante, señor picante. Por eso, poca picante. Y... Poca picante, poca picante. Y su carne de chancho. Está rico el almuerzo. Ahí está el burrito bebé también. Aquí también más chacra. Estos también están cultivando para sembrar papa. De hecho, falta... Quitar toda esta mala hierba. Cultivar la tierra. Falta. Solo la han removido. Hola, bebé. Ven. Dame un saludo. Mi saludo, mi abrazo. Te has mojado. Mira cómo estás. Mira cómo estás. Estás mojadito. Venga. Dame un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Vas a corretear. Está muy cariñoso. Y ya se terminó de arar esta chacra de acá. Pero falta cultivar todavía toda la mala hierba. Y ya han pasado acá. De hecho, mi papá tiene varias chacras. Y algunos siembra, algunos no. Ahora hay que trabajar acá. Pero primero almorzar. Bueno. Se va acabando el día, amigos. He soltado las ovejas que tenemos para que puedan comer. Porque en un rato empieza a llover durísimo y hay que arear a la casa. Así que he soltado para que coman un rato. Pero siguen trabajando aquí, más arriba. Así que no es tan fácil como uno cree, amigos. Vivir en la sierra, en el campo. Pues hay que trabajar. Hay que labrar la tierra. Si no, no hay de qué comer. El día, en la tarde se puso bonito. Pero ya está queriendo garruar. Así que se viene la lluvia. Empezó la lluvia. Y al parecer no va a parar hasta tarde. Bueno, ya se venía, ¿no? Se veía que iba a llover. Claramente ya al frente aparecía. Así que me estoy en sombra. Estoy en sombra. Las ovejas están por allá. Han dejado de trabajar. Bueno, vamos a esperar que pase y para irnos. Las ovejas están felices aquí en el montículo. Ellos comen hierba, ¿no? Hierba. Todo esto de acá, miren. Esto decimos shireka. Bebé, te mojaste, bebé. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Te mojaste. Pobrecito, pobrecito. Bueno, así está la lluvia, el clima, amigos. Está bastante volátil. Hace solo un rato, luego empieza a llover. Bueno. Ahora ya es tarde. Seguramente va a estar lloviendo todo el rato. Hola, hola. Hola, hola. Ahora lo vas a corretear. Ya voy areando las ovejas. Ya. Ya nos vamos, amigos. La lluvia sigue. Shhh. 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 Ahí siguen arando. Falta cultivar. Así que hay mucho trabajo, amigos. Gracias a todos por acompañarme, por suscribirse, comentar, compartir, darle me gusta. Les he compartido de cómo es nuestro día a día en el campo, en la sierra. No es tan fácil como uno cree. Así que, amigos. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.